Todo lo que dibuja se vuelve realidad, algo que será increíble. Vamos a comenzar dibujando a ver una autorampa, ¿ok? Lo que tengo que hacer es que tenga forma de auto y como una rampa adelante para sacar volando autos. Y ahora apretamos guardar y aparece. Miren eso, ahí apareció el auto. No, 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 es tremendo esto. ¿Vos, Otito? Vení tú. ¿Y si lo podemos levantar? No, es tremendo esto que hicimos. Miren, Otito, lo siento. Lo siento. Vamos a unirnos a esta carrera que nos va a dar más dibujos si ganamos. Vamos, vamos, vamos. Ok, agarramos con ventaja. No, pero el auto es mucho más rápido que el nuestro, creo. Ok, lo siento, ciclista. Ok, ok, es demasiado lento este auto. Voy a dibujar uno nuevo. Uy, miren, ahí dibujó uno nuevo y miren, este es mucho más rápido. Tengo una idea, podría hacerle aparecer cosas adelante así se choca. Voy a dibujarle un pedazo de chapa así se le cruzan en medio. Ok, ahí se lo dibujamos. Y miren, ahí apareció, ahí apareció. Uy, no, es que lo dio vuelta. No, pero acá hay residuos. Uy, así chocamos, ¿eh? Uy, tremenda dobla de lo que vamos a hacer, ¿eh? No, no, no. Ahora sigue la carrera por el agua, ¿cierto? Ahora tenemos que hacer aparecer un nuevo vehículo acá adelante. Ok, voy a dibujar un nuevo auto para salir por arriba del agua. Ok, lo dejamos y miren. Ok, ok, ok. Ahí tenemos el nuevo auto nuestro. Miren esto, esto va por arriba del agua también, ¿eh? Ok, ok, ok. Miren eso, miren eso, lo rápido que va. Uy, 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 lo dejamos atrás al enemigo. Sí, sí, sí. Esto es un aeroselizador. Miren. Uh, cruzamos. Sí que le ganamos. ¿Qué? Le ganamos al enemigo. Y ahora vamos a dibujar nuestro premio. Está acá adelante. Este es el primer papel de todos. Esto nos va a dejar hacer aparecer personas al parecer. Pero hay otros papeles más dorados que vamos a ir consiguiendo más adelante en el video. Ahora podemos hacer aparecer literal cualquier persona que querramos. Entonces le damos a los protagonistas de GTA VI. Vamos a comenzar a dibujar. Y primero vamos a dibujar a Jason. Lo que sí tiene Jason es que usa como una gorra y una bandana. Ok, miren ahora. Quedó bastante mejor la decía, ¿verdad? Ahora nos toca a Lucía. El tema es que Lucía también tiene una bandana. Esto va a salir muy mal. ¡Miren esto! ¿Qué aparecieron de hecho? ¿Quién está con eso? Miren, están bailando. Ok, está fachero. Ok, literalmente de colaboración. GTA V con GTA VI. Ahora le pido a ver si te lo bancás de una pelada. ¡Uf! Sale corriendo el protagonista de GTA VI. ¿Qué pasa? No te lo bancás. No te lo bancás. Es una pelada contra Franklin. Toma. Ok, voy a hacer el mini CJ que es súper meme. A ver. El tema es que el CJ chiquito también tiene gorras. El archienemigo mío, gente. Ok, quedó mucho mejor de lo que pensé el mini CJ, ¿eh? Ok, ok. Miren ahí cómo baila el mini CJ. ¡Uf! 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 ¡Dale! 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 ¡Miren eso! ¡Uf! ¡Que sacó unas pistolas! ¿Dónde va a ser mini CJ? Va a ir a robar una tienda con la pistola que acaba de sacar. Ok, pero vamos a hacer algo mucho más interesante. Ahora lo que comencé a hacer es dibujar a un Trevor malvado, pero no sabía el error que estaba cometiendo. Ahí lo dejó del todo y miren, y lo guardamos nomás. Espérenme, está dando bastante miedo. Miren, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sale corriendo. ¿Qué onda con eso? Ok. No sé si fue demasiado buena idea hacer esto, la verdad. Ok, me acabo de avisar Michael que acabo de tener un accidente acá adelante. No, no, no. Miren acá cómo está herido. No. Miren, alguien le dio vuelta el auto y está ahí todo lastimado. Ok. Tranquila, Michael. Yo te hago acá nomás un botiquín y te recuperás, pibe. Ok, ya estás mucho mejor, Michael, ¿eh? Ok, ¿qué pasa, Michael? No, no. Miren eso. Aquí está llegando Trevor ahí adelante. Miren esto, que es Trevor malvado. No, no, no. ¿Qué está haciendo algo con nosotros? ¿Qué está haciendo algo con nosotros? No. Eso acaba de transformar en un mono. ¿Qué te burlas vos? ¿Qué me decís que me vas a ver un bicho? No, no me importa nada. Sería un mono, pero igual puedo pelear, ¿eh? No, no, no. Esperen que lo está repartiendo, lo está repartiendo este tipo. Sería un mono, pero igual reparto golpes. No. ¿Vos también? ¿Qué? ¿Qué? Si no va Trevor, que si no va Trevor. Ok, Michael, ¿podrías ayudarme, pibe? Te acabo de salvar la vida. Yo supongo que podré manejar, ¿no? Tengo pulgares todavía. No fue la mejor elección hacerme un mono. Trevor, vos ya no tenés más lugar donde escaparte. Toma. Toma. Tremendo choque le metimos. Se le cayó uno de los objetos. Quedó abajo de la rueda, pero le agarramos. Ok. Esto nos permite transformar las cosas en animales. Ok, creo que es el momento que te hagas una vaca, Trevor, ¿eh? Ok, ahí lo dibujamos. Miren eso. Se hizo una vaca, de hecho, ahora. ¿Qué pasa? ¿Ahora sos una vaquita? Dale. Corre, vaquita. Corre de acá. Ok, ahí me volvió a la normalidad. Y miren, ahora se está llevando trébolo de control animal. Hay que tener cuidado porque igual va a seguir molestando. Así que necesitamos más poderes. Nos vamos a unir a esta competencia que es ver quién puede dibujar mejores cosas. Que mejor cualificación tengan lo que nos piden ganas. Ok, lo primero que nos pidieron es dibujar una estatua. Ok, hice una estatua horrible. Miren lo pequeña que es eso. O sea, tenemos poco tiempo así que voy a dibujar la estatua de la libertad, literal. Ok, la idea sería hacer que tuviera la antorcha, que tuviera su típico color. La pinto de este color verde de típico que tiene la estatua de la libertad. Y miren ahora cómo quedó. Es tremendo esto, muchísimo más grande que el anterior. ¿Qué pasa, Trevor? ¿Por qué no hiciste algo un poquito mejor? Miren, y ganamos el primer punto. A ver qué es lo segundo que nos mandan a hacer. Ok, un castillo. Como un castillo de arena, creo que nos piden. Ok, 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 lo hacemos. Y miren. Gracias, gracias, yo sé que me salió bastante bueno. Ok, a ver, capaz Trevor no hace algo muy bueno. No, ¿qué onda con esto? Miren lo que construyó Trevor. Le dieron el punto de este a Trevor. Quiere dibujar un auto loco. A ver qué hace Trevor. Es un auto rey normal, Trevor. O sea, es un super auto, pero es uno normal y hay que hacer autos locos. Ahora, nosotros vamos a dibujar uno realmente loco. Y ahora la idea es que el cerdo tire de la carretilla con una soga alrededor de su cuello. Miren esto. Uy, ahí celebramos. Con esto sí, seguro le ganamos. Si les gusta, ¿no? ¿Seguro? Es que les va a gustar, ¿eh? Está bastante fachero a decir verdad. Nos acaban de dar ganadores del reto. Ok, tenemos que venir acá a buscar nuestro premio. Muchísimas gracias. Y ganamos la competencia. ¿Qué pasó, Trevor? Perdón. Vámonos que se va a enojar. Vámonos que se va a enojar. Tenemos otro papel más. Miren allá adelante la pedazo de base enemiga que hay. Y es que tienen uno de los papeles que necesitamos ahí adelante. El tema es que hay muchísima seguridad. Miren todo eso. Pero podríamos generar un pequeño accidente ahí adelante. Y ahora lo que voy a hacer es un camión con explosivos que vamos a tirarlo contra la base. Así explotamos todo. Y eso genera un quilombas y escapamos. Ok. Ahí más o menos terminé de construir eso. Lo guardo y miren. Miren cómo va el camión. No. Que voy a reventar todo. Rápido, rápido. ¿Qué voy a echar ahora? Me busco una máscara de gas. Rápido. Miren la pedazo de máscara que me acabo de dibujar. Y ahora tenemos que pasar entre medio todo esto. Apareciera haber sensores. Ok. Acá parecieron ser partes de la camioneta. Tremendo humo. Ah. Capaz está en la parte de abajo ahora que lo pienso. Acá pareciera. A ver si está por acá por la bóveda. No. Tampoco. Miren. Ahí está el papel. Y esto nos permite cambiar el tamaño de las cosas como los autos. Y ahora tenemos que salir de acá antes que alguien nos vea. Yo me llevo esta lancha. Ok. Vámonos. Miren el tremendo humo que sale de toda la base esa que totalmente la destruimos. Y nadie se dio cuenta que le robamos el papel. Ok. Tenemos varios poderes nuevos. Por ejemplo. Se supone que podemos hacer aparecer animales. Oye mire ahí estoy con Chop. Y qué tal si le dibujamos a una novia por ejemplo. Dame un toque sin Chop que te busque a una novia. Oye ahí te le busco. Miren eso. Miren ahí como quedó Chop conquistando. Ok. Yo me voy de acá. Ok. Me acaba de llamar Michael y sabe que podemos hacer autos. Ok. Quiero un auto por lo que le pasó antes que lo atacó Trevor que fue nuestra culpa. Ok. Te voy a hacer un vehículo Michael. Esperen. Igual vamos a trollearlo. Ya que nos está pidiendo un vehículo y nos está exigiendo eso voy a hacerle un auto de juguete. Ahí se lo vamos a dibujar. Lo vamos a hacer que sea bien chiquitito. Tirele. Va a estar fachero igual el auto Michael. Vos confiá. Vos confiá. Miren el auto que le dejamos a Michael. Pero Michael vos me pediste un auto. Ok. Lo que le decía es que tuviera muchísima potencia. Y es que ese auto encima tiene mucha potencia. Miren eso. Miren eso. Oh. Salió volando de la potencia que tiene. Estoy asaltando la bóveda del banco y rápido. Ok. Por acá debería estar el papel. Abrió la puerta. Miren. Acá está el papel de las armas. Bien. Ahí lo agarramos. Perfecto. Llegó Trevor. ¿Qué onda con eso? Trevor ¿Qué estás haciendo? No. Que nos está saludando. No te lo puedo creer. Que nos acaba de encerrar acá. Y el tema es que la policía está llegando. Pero ahora que podemos hacer armas voy a hacer un explosivo. Ok. Necesitamos hacer un dibujo. Lo más rápido. Voy a hacerlo. Ahí va. Ahí lo tenemos. Ya creamos el explosivo. Es el momento que explote la puerta. Ok. Ok. Reventó todo. Rápido. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Uh. No, 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 no. Y es que nos retrasó un montón lo que hizo Trevor. No, no, no. Está llegando patrulla de policía. Tengo una idea. Voy a hacer unas cajas acá adelante si nos escondemos. Sí. He dibujado las cajas. Me he escondido entre una. Ok. ¿Qué están poniendo policías por ahí? Policía. No hay nada dentro de esta caja, señor. No es una caja que está hablando para nada. Vámonos. 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 Rápido. 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 No, no. Que hay una patrulla de allá adelante. No me hayas que doblar para acá. Oficial. 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 Lo puedo explicar. Lo puedo explicar. Bueno, es que no nos tienen ningún tipo de piedad encima. Nos disparan directamente. Creo que no nos estaba viendo ningún policía. Así que voy a hacer otra caja. Rápido. Rápido. Otra caja acá. Necesitamos otra caja y nos escondemos acá adentro. Concentro. Ok. No hay nada que ustedes tengan que ver. Perdieron de repente al objetivo. Oficiales. Simplemente es una caja de parlanchino. Miren eso. Se fue a hacer uno de los oficiales. Y persigue al vehículo. Y ahora sí. Ahora sí podemos escapar. Y ahí perdemos a la policía. Bien. Así que ya no nos persiguen más. Ok. Necesitamos ir encontrando más objetos. Miren esa pantera. No puede ser considerado más poder de dibujo. Acá debería estar la primera pista de todas. Hay gente. Perdón. Pero yo necesito encontrar una pista de donde está la pantera. Así que sí. Miren ahí le piso. Hay un papel para encontrar el tesoro. Ok. Ahí está la primera pista de todas. Y lo agarramos. Perfecto. Miren. En esta cantera es donde está el objeto. El tema es que está abajo de toda esa tierra. Ok. Así que vamos a ver un modo que va la tierra de la cantera. Lo que voy a hacer es dibujar la cantera. Que debería ser algo así. Y ahora lo que vamos a hacerle. Como un hueco a todo esto. Ok. Hicimos el tremendo pozo. Y guardamos. No. Que desapareció toda la tierra. La de México. Pero en GTA V. Tanto curioso. Una vez fui a México. Y de hecho estuve en una de estas. Acá adentro hay que buscar. ¿Dónde está el tesoro? Literal. Miren. Hay una entrada acá de hecho. Ok. Esto no es lo que estamos buscando. Pero es un pasadizo secreto. Creo que hay un ovni acá. Igual esto no es lo que estamos buscando. Pero interesante. Pero acá debería estar lo que buscamos. Yo estoy viendo algo azul. Y esto no va a mentir en general. Nuestro poder de dibujo se supone. Ok. Así que voy a agarrarla. Ahora tenemos mucho más poder. Así que salgamos de acá. Ok. Vamos a combatir en este lugar. Que si ganamos nos van a dar un papel dorado. Que creo que llegó toda hora de combatir. Uy. Uy. Toma. Pumba. Pumba. Y ahora lo dejamos al piso. Ok. Le ganamos este primero. Que ahora son tres reales. Ahora con lo de la pantera nos podemos sumar habilidades. Miren esto. Ok. Rápido lo que tenemos que hacer es dibujar a Franklin. Ok. Decidimos a Franklin más de forma del mundo. Pero no importa. Hay que hacer un símbolo así como si ofrece fuerza. Y es que pelea como si fuese un ninja. Ok. Estamos. Y miren. No. Miren como peleamos ahora. Miren eso. Cuidado que nosotras dos. Que también se van a ver de marciales estos tipos. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Le hacemos de nuevo el golpe del tigre. Ahí que toma. De hecho le ganamos con el golpe del tigre. Y ahora toca contra cuatro tipos súper musculosos. Que todavía tenemos varias habilidades más de ninja. Cuidado. Pero solamente nos hace falta hacer esto así. Miren. Uh. Nos acabo volando a los enemigos. Miren eso. Ahí callaron los cuatro y murieron. Oh. Sigue vivos. ¿Eh? Acaban de ver ya las habilidades que tenemos. Creo que vos querés que acabe con tu vida, ¿no? Toma. Miren esto. Toma. Vamos a reventar contra el piso. Mirá vos también querés que acabe tu vida. Tu vida miren lo que podemos hacer. Toma. Agarrame este. Toma. Agarrate esa patadita. Uy. Ahí cayó el tipo. Ahora nos toca el último combate. Pero nos vamos a llamar algo de ayuda. Ok. Hice rápido dos luchadores. Miren ahí apareció. Uno es la roca y el otro es Super Michael. Miren esto como lo agarramos al tipo. Oh. Y lo reventamos contra el piso. Dale la roca. Dale. Y toma. Este es el último muchacho de ejemplo a mí. Tengo un movimiento especial. Y creo que te tocó volar. Uh. Forma parte del programa espacial de Franklin. Miren cómo cae. Y fuga. Estoy subiendo arriba a este punto que están haciendo unos negocios con un papel. Ok. Miren esos tipos ahí que no se lo esperan para nada. Buenas. 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 Uh. Miren ese chabón se va a caer. Uh. Se cayó. Ok. Este objeto nos permite cambiar la gravedad. Así que vamos a tirarnos. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Y ahora lo que hay que hacer es cambiar la gravedad. O sea, hacer que esto vaya para arriba. Así no cae tan duro. Tan fuerte. Ok. Ahí lo guardamos. Miren ahora cómo caemos despacito de hecho. Miren esto. Que tiene como baja gravedad como en la luna. Miren eso. Literalmente solamente para hacer esto vamos a salir volando. Uh. Miren lo alto que salimos. Y de hecho vamos cayendo súper lentito. De la poca gravedad que hay. Está tremendo. Literal. Ahora nos vamos a tirar de la moto a ver qué pasa. Miren eso. Uh. Uy. También, también tenemos baja gravedad. Me pone que ahora si saltamos. Esto debería tener baja gravedad. A ver. Vamos a saltar contra la chica esa. Miren eso. Se tiene baja gravedad literal todo esto. A ver si nos tiramos de la carga. ¿Qué pasa? Uh. Miren eso. Nos caemos muy despacito como si estéssemos en la luna. Literal. Me puedo cambiar la gravedad a la del sol. Así se comprimen las cosas. Miren cómo se van comprimiendo. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Como que las cosas se van chocando y se van comprimiendo con el piso. Miren, miren cómo se nos pega las piernas al piso. Miren este auto de policía como quedó todo comprimido. Miren. Tenemos un arma que de hecho puede controlar la gravedad. Miren eso. Miren todos los objetos que agarramos de la playa. Ahí te mando un par de cositas de la playa, pibet. Miren. Me callaron algunas. No lo mataron de hecho. Esa ya adelante es nuestra casa. Está viniendo Trevor para atacar a Franklin. Lo que voy a hacer es dibujar a un Franklin falso. Un Franklin que sea un cenuelo. Lo que hay que hacer es que sea lo más parecido posible a Franklin normal. Lo que voy a hacer es exclamar a Franklin. Le voy a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí lo colocamos como en la casa y lo guardamos. Miren. Y ella apareció allá adelante. Está llegando Trevor que viene a atacar la casa. Ok. Pero nosotros nos enteramos que venía para acá. Ok. Miren, miren, miren. ¿Cómo va a contar el Franklin? Miren, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uh. Me dice que nos encerró en esa reja. Miren cómo celebra. Pero creo que va a conocer a mi querido Palo. Ok. Toma. Le pegamos. Conoció al señor Palo. Y se le cayó uno de los papeles. Ok. Creo que este papel no me pertenece ahora a Trevor. Ahí acabamos con Trevor, pero nos quedan muchas más cosas por ver. Ahora podemos hacer construcciones enormes. Voy a hacer una pista de Hot Wheels enorme por la ciudad. Miren. Lo que hay que hacer es como si fuese en rampas. La idea sería que toda esta pista estuviera sostenida por unos globos aerostáticos. Y miren lo que apareció. Es enorme. De hecho aparecieron los globos aerostáticos que puse sosteniendo las rampas. Está tremendo todo esto. Esperen que quiero probarlo. Miren el auto de Hot Wheels que tenemos ahora. Miren lo enorme que es todo esto. Miren el auto que me hice. Esto es literalmente el sueño de todos hechos realidad. Uh. Miren la tremenda subida que vamos a hacer. Miren como que se hace un 8 ahora desde arriba esto. Sí. Llegamos perfectito y seguimos por acá. Bien. Y ahí llegamos al final de la meta. Bien. Ahora puedo dibujar todo tipo de cosas. ¿Qué tal si dibujo como si fuese un ovni? Ok. Esto no parece para nada un ovni, pero el modo lo va a entender. Miren eso. Que apareció el ovni. De hecho con la línea azul ahí que hicimos. Esperen. ¿Esto funciona? Que sí, que sí, que sí. Despega esto. ¿Qué onda con esto? Literalmente es un ovni que puede volar. Miren cómo podemos volar por acá abajo. Ok. Ahora toda la gente de los santos va a decir que vio un ovni. Literal. Soy yo simplemente haciendo dibujos. Miren cómo dejamos el ovni en el aire. Y ahora voy a dibujar una mansión de cristal. Está toda transparente. Que va a ser increíble. A ver. Sería como la parte de abajo. Acá arriba sería el gran ventanal. Miren. Miren, ahí hicimos más o menos la casa de cristal y la guardo. Y apareció la casa de cristal. Miren. De hecho también con un puentecito acá para llegar de cristal. Miren cómo todo es la casa por dentro. De hecho la cocina. Con todo lo que puse. Los hornos y demás. Miren, hay autos de hecho. Directamente si esto está hecho de vidrio. Podría bajar esto disparándole. A ver. Uy, sí. Miren eso. Rompimos el vidrio y de hecho abogamos los autos. Por ejemplo, ahora creamos un lugar alternativo para llegar a la parte de arriba. Que es a través de esto. Buenísimo. Hicimos un pasadizo literal. Miren todo lo que es esto. Literalmente también tenemos la parte de arriba. Ah, aquí está el dormitorio de hecho. Ok, digamos que es un poco raro. O sea, te ven de todos lados si estás durmiendo acá. No demasiado recomendable esto. No. Lo que voy a hacer acá adelante es construir un edificio enorme. Y es que vamos a estafar a un coleccionista que tiene una goma que literalmente te permite borrar cualquier cosa del juego. Miren lo enorme que es esto. Miren cómo está llegando el tipo de hecho en el avión. Miren ahí llegó el tipo con el que vamos a hacer negocios. Así que vamos a ir a la parte de arriba del edificio donde tengo el logro. Ok, tenés la goma de borrar supongo. Oh, que hizo lo que buscábamos tanto tiempo. Miren la goma de borrar es enorme. Con esto podemos borrar literalmente cualquier cosa. Ahí le agarramos. Ok, si queremos revisar ahí el oro. Es totalmente real. Y yo voy a ver algo acá en la ventana. Que había algo particular. Ok, creo que es momento de saltar por la ventana muchachos. Déjame que voy a revisar algo en la ventana. No, rápido. Saltar por la ventana, saltar por la ventana. Vamos a tener que darse cuenta que es falso lo que le dimos. Acá tenemos la goma de borrar. Literalmente podemos borrar cualquier cosa del mapa. No podemos borrar cualquier cosa que queramos. Uh, miren ese super auto. Rápido, vamos a dejar ese auto. Es algo así. Ahí va. Y no hay nada. Y ahora lo guardamos nomás. Miren eso. Que desapareció el auto. Y quedó solo el tipo. ¿Qué pasa? Uh. No, no, buenísimo. Literalmente podemos trolear un montón con eso. Vamos a hacer desaparecer lo que queramos. Están inaugurando esta nueva roda de la fortuna enorme que hicieron. Miren cómo está el gobernador de los santos ahí celebrando. Pareciera una pena que alguien la borrara, ¿no? Hacemos nuestra roda de la fortuna bastante fea. Vamos a borrarla si desaparece. No quedó absolutamente nada. Borramos eso. Y miren ahora lo guardamos nomás. Que desapareció de hecho. Mira eso. Todo el mundo dejó de celebrar. No. El gobernador se dio vuelta y se está enojando. Ok. Lo siento muchachos. Yo no fui para nada. Nos vimos antes que alguien sospeche de mí. Estamos literalmente causando el mal con los peores que tenemos. No, no. Miren la policía que está apareciendo un ladrón. Podría hacerlo aparecer y borrarlo. Ok. Lo borré literalmente. Hice dibujo rápido. Lo borré y miren desapareció. La policía nos está agradeciendo ahora. No es nada oficiales. Así trabajamos. Miren listo. Acaba de inundar toda la ciudad de Trevor. Ok. Tenemos que ir a detenerlo definitivamente. Y es que está en una mansión que está en las montañas. El gran tema es que lo voy a intentar detener probablemente. Para que no lleguemos hasta donde está él y borrarlo. No, no. Que nos está dibujando cosas para intentar detenerlos. No, no. Miren. Que nos tiró un dirigible. No. Que ahora nos tira de hecho ballenas. Uy. Uy. Perdón. Miren esa de allá arriba es la mansión de Trevor. No, no, no. Es que tenemos la goma de borrar para ganarle. El gran tema es que hay bastante seguridad acá adelante. Así que voy a tirar un avión contra ellos. Ok. Ahí lo dibujo. Y ahí lo guardamos. Miren. Ahí va el avión. Ok. Reventamos literalmente todo con eso. Ok. Acá creo que está Trevor. ¿Eh? Vamos acá adentro. Oh. Ya está Trevor. ¿Qué pasa? No te esperabas que iba a llegar hasta vos. Dale. Toma. Dale. Dale. ¿Te quieres pelear? Toma. Uy. Uy. Esperen que es bueno peleando. No, no, no. Que es bueno peleando. Pero sería una pena si te desaparecieran las manos, ¿no? Están las dos manos de Trevor. Completo. Pero no hay nada más que puedas hacer sin manos. Lo pegamos. Y ahora lo agarramos en el aire. Miren eso. Desapareció de hecho. Y ahora sí ya tenemos el máximo poder del dibujo. Y no hay nadie que nos moleste. Así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau.